Con la presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, este martes se realizará la Feria del Ahorro de Energía en el Centro de Convenciones de Morelia, informó Roberto Vidal León, gerente de la División Centro-Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, en la que se espera la presencia de 20 fabricantes de paneles solares. Habrá tres talleres que están enfocados a las empresas, en donde algo importante que estamos buscando aquí es que tengan más oportunidades de ahorro. Por su parte, Guadalupe Morales López, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Morelia, calificó como importante se realice el cambio para ahorrar energía. Esto es muy importante porque todos los empresarios podrán estar a la vanguardia. Al momento de hacer el cambio, se van a actualizar y también van a poder seguir ellos en crecimiento. Al realizar esta conversión de aparatos que reduzcan el consumo, una empresa puede ahorrar del 5 al 50% de gasto total, señaló Vidal León. Que van desde el 5% de ahorros, una acción muy sencilla de cuestión cultural, hasta obtener ya con este tipo de créditos ahorros entre el 40 y el 50% muchas veces. Entre los propósitos se encuentran el promover entre las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado la cultura del uso eficiente de la energía, así como incentivar el ahorro en el consumo de este recurso en beneficio de la productividad y la competitividad de las empresas locales. Los fabricantes de estos productos se van a ver altamente beneficiados porque van a poder vender. Vidal León recordó que de los 62 foros que se tienen planeados realizar este año en Michoacán, hasta el momento llevan 15 con los cuales informan a la sociedad algunos de los beneficios del tema. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.